En el campo verde y florido, donde la naturaleza es todo un quintal, se encuentra mi pueblo querido, gente trabajadora y leal. Nuestro baile es un baile de la cadera y el requebrar, pues la música sacude el alma en las noches de lunes claridad. En Guajuapan de León, la escultura y es tradición, la música y el baile que nos hace temblar de emoción. Por eso bailamos, porque nos gusta representar esta región y por eso digo que hoy es un día alegre y llena de emoción, porque hoy se baila el jarabe mixteco en Guajuapan de León. ¡Gracias! 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 Siguiente pareja